Amigos de Speed Addiction, hoy nos encontramos en Ciudad de México y estamos en un lugar muy especial al que nos han abierto las puertas y por eso estamos muy agradecidos con miembros de la familia Solana y hoy vamos a platicar de algunos vehículos muy especiales Estos coches son ya la última serie, serie 2 fabricados y diseñados todos por mi papá Javier Solana y pues fueron los últimos que hizo, este es el año 1996 Este es 1998, es la misma mecánica más o menos y son coches hechos todos aquí a partir del chasis, a partir de conseguir motor, caja diferencial y se hacen las carrocerías forjadas a mano en aluminio Este es un tubete que nos hicimos nosotros, es una cosa un poco de piezas de otros coches con una adaptación de un motor, un automóvil tipo fórmula para divertirnos, un automóvil que corre mucho, es un coche muy veloz ¿Cómo es que surge todo este proyecto? La idea del automovilismo de mi familia precisamente nace con automóviles para niños por ahí en la década de los 30 y posteriormente mi papá tuvo una fábrica de coches en el año 58 que me atrevo yo a decir que fue la primera fábrica que hubo de línea de producción en México de coches para niños el fototipo lo tenemos ahí, que es el coche blanco y son automóviles exactamente como un automóvil grande no son go karts, tienen prestaciones de un automóvil grande pero digamos que es encogido todas las dos todo el gas Gracias.